No, tú no me hables malamente Que yo no te sé, mi delito fue quererte Y no puedo olvidar, Dios mío, qué mala suerte Barbiado, que me pregunten a mí Si el vino es para mí, que yo ocupo de vivir Y me ha hartao de llorar, acordándome de ti Mañana, hoy me viste que hoy Y hoy me viste que mañana Y yo me quedo pensando Cuando a ti te dé la gana Siempre me estás engañando ¡Vale! 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 ¡Cristal! Mi lágrima voy echando, en un vaso de cristal, que ahora la echo en el suelo, porque le tanto chorar, el vaso lo tengo lleno. ¡Cristal!